Señor, señor. Un minuto. ¿A qué horario falla, señor? Sí, por favor. Señor, no le empuje. No le empuje. Señor, no le empuje. No le empuje, señor. No le empuje. Señor, no tiene la culpa. Señor, no tiene la culpa. Señor, no quiere platicar su sentir. Fuera, vamos afuera, fuera, fuera. Venga, señor. Por favor. Vete.